El olvido No podrá apagar nunca jamás La llama de nuestro amor Hoy florece mi jardín Con tus letalos al sol Perfumando mi existir Al volver me abraces con tu voz Y tu mirar me alejas del dolor Dolor de tantas noches sin ti Y de ver marchitar mi ilusión Con tu odio Déjame que llegue con mi amor Esa pena de tu corazón Más quédate por siempre Aquí junto a mí Y este amor Que florece en los unos El olvido no podrá Apagar nunca jamás La llama de nuestro amor Hoy florece mi jardín Con tus pecados al sol Perfumando mi existir Al volver me abrazas con tu voz Y tu mirar me alejas del dolor Dolor de tantas noches sin ti Y de ver marchitar mi ilusión Y de ver marchitar mi ilusión Con tu odio Te alegría con mi amor Y de ver marchitar mi ilusión Con tu odio Y de ver marchitar mi ilusión Y de ver marchitar mi ilusión Y de ver marchitar mi ilusión En los dos En los dos